Samuel, llena tu cuerno con aceite y marcha a Berén. Allí encontrarás a un hombre llamado Isai. Entre sus hijos hay un rey. Gracias por escoger nuestra aldea para hacer tu sacrificio. Tu presencia nos honra. Y tu nombre debe ser... Soy Isai de Berén. Mis hijos y yo nos sentiríamos honrados si cenaras con nosotros. Me gustaría conocer a tus hijos. ¿Estarán aquí? Sí, claro. Estarán aquí. El mayor es Eliab. Eliab. Sigue Abinadab. Abinadab. Sama. Sama. Joel. Joel. Nehemias. Nehemias. Serías. Serías. Y Azarías. Azarías. Excelente grupo. Magnífico grupo de fuertes jóvenes. Estarás muy orgulloso. ¿Son todos, todos tus hijos? Solo falta el más joven, el más pequeño. Él cuida de noche las ovejas. Su nombre es... David. Señor, este chico, es él. No te fijes en su estatura o en su edad. El Señor no ve en la forma que el hombre lo hace. El hombre se fija en las apariencias. Dios en el corazón. ¿Quién anda ahí? Un amigo. A mí llamo Samuel. ¿Eres David? ¿Samuel, el profeta? Ah, sí. Por favor, señor, permíteme sentarme... contigo. Solo tengo un pedazo de mi trazada para ofrecerte. ¿Has escuchado de mí? Consagraste a nuestro amado rey Saúl. Por tu rostro podría decirse al instante que... has viajado mucho. Más en el reino del espíritu que sobre la paz de la tierra. Esos son los mejores viajes. Entonces, ¿vienes a hacer negocios con mi padre? No. Fui enviado por el Señor. Nuestro Dios me ha enviado a consagrarte como el que regirá... sobre todo Israel y construirá un... un reino grandioso y nuevo. Creo haber escuchado la voz de Dios en estas colinas. Pero esto... Es la voluntad de Dios. Si es así, entonces no tengo por qué preocuparme. ¿Me dejarás consagrarte? Pero, ¿y el rey Saúl? Él ha hecho tantas cosas valientes... y ya tiene tantos hijos tan capaces. ¿Qué pasará con él? Solo el Señor conoce el destino de Saúl. Dios... Tenemos la kunta en esa alba. Entonces, es que sigues… tendrían que ir. Nada. Presentación. ¡Con la bendición del Todopoderoso y honrando los nombres de tus padres, Abraham! Abraham, Isaac y Jacob, yo te consagro rey de todo Israel, rey también. El Señor te ha consagrado, príncipe de su pueblo. Escucha la palabra del Señor. Obedece sus órdenes. Tus enemigos huirán y tu reino prosperará. ¡Gracias! ¡Gracias!